Listo. Empezamos por regla de mezcla. Definición. Es la unión de dos o más sustancias susceptibles de ser unidas donde cada uno de sus componentes conserva sus propiedades químicas, ¿no? Chicos, lo que nosotros tenemos que ver en esto es, más que todo, es hablar de alcohol, ¿no? Alcohol, vinos, a veces hablan de vinagres y esas cosas, ¿no? Pero lo único que tenemos que tener en cuenta es el precio, valor y precio medio. Dice precio, es el costo por cada unidad de mercadería. ¿Cuánto cuesta cada unidad, no? Valor, es el costo por el total de la mercadería. Bueno, ahí tienen que tener cuidado con esto, ¿no? Precio medio. Es el precio intermedio obtenido de una mezcla. Recuerda, este, precio menor es, este, precio, bueno, precio menor es, este, bueno, el precio medio, o sea, cuando tienes una mezcla, ¿no? Por ejemplo, si tengo, este, no sé, un alcohol de 10 soles y un alcohol de 12 soles, este, el precio medio va a ser que, digamos, 11 soles, ¿no? Después, el precio medio es mayor que el precio menor y es menor que el precio mayor. Bueno, ojo, recordar, precio medio, dice, valor total de la mezcla entre total de unidades de la mezcla. Por ejemplo, ¿no? Que, digamos, tengo 10 litros de alcohol, ¿no? Cada litro de alcohol, este, 10 litros de alcohol va a costar 100 soles. ¿Al rato, chicos? Ya. Que, digamos, ¿no? Nosotros tenemos un, este, alcohol de, bueno, que tengamos 10 litros de alcohol a 100 soles el litro, ¿no? Perdón, a 100 soles cuesta todo. ¿No? Eso va a ser el valor total de la mezcla. Y, este, este, para tú sacar el precio medio tienes que dividirlo entre el total de unidades de mezcla. Si tengo 10 litros, 100 entre 10 sería 10 también, ¿no? O sea, cada litro, el precio medio sería de 10 soles, que digamos. Algo así, ¿no? Luego tenemos 2, 3 formulitas que son parecidas, ¿ya? Mira, tenemos acá precio medio, y acá este es este grado medio, si no me equivoco. ¿Qué es? A ver. Ajá, grado alcohólico, grado medio. Dice, se mezclan en ingredientes cuyos precios son P1, P2, P3, hasta PN, ¿no? O sea, no sé, y yo no sé, o sea, tengo varios, este, tipos de alcohol que digamos, o varios tipos de mezcla, ¿ya? Y, este, sus precios son, ¿no? Precio 1, precio 2, o sea, de cada mezcla, ¿no? Y C1, C2 son sus cantidades, ¿no? Sus unidades respectivas que quieran tener el precio medio, ¿no? Los cuales, bueno, yo C1 lo tomo por sus cantidades, ¿ya? Dice, de los cuales se toman C1, C2, C3, hasta PN, unidades respectivamente, o sea, ¿qué es la cantidad, no? ¿Cuántas unidades hay de esa mezcla, o de ese elemento, no sé, de ese alcohol, o de esa mezcla que digamos, ¿no? El precio medio es precio 1 por, precio 1 por su cantidad, más precio 2 por su cantidad, precio 3 por su cantidad, entre, este, las cantidades totales, ¿no? Por ejemplo, la pregunta número, la que dije de alcohol, se puede resolver con esto, pero no con esto, ¿ya? ¿Con qué, con los dos? A ver, ajá, es sencillo. Luego tenemos lo que es la mezcla alcohólica, dice, es aquella en la que un componente, participante es el alcohol y el, este, ¿cuál puede ser un grado de alcohol alcohólico? Bueno, nosotros sabemos que cuando hablamos de alcohol, estamos hablando de 100% de pureza, ¿no? Pero los alcoholes en realidad no llegan a un 100%, a un 100% de pureza, siempre tienen cierta cantidad de agua o de otro elemento, ¿no? Ya. Pero, para estos ejercicios prácticos, lo que, lo que se toma es, supuestamente, el alcohol tiene un 100% de pureza, supuestamente, ¿ya? Pero no, ¿ya? Supuestamente, o sea, ¿no? Nunca llega, pero aquí, en estos ejercicios, hay momentos que le toman 100% de pureza, ¿ya? Dice, mira, a ver. Grado alcohólico, también se denomina pureza o concentración alcohólica, es el porcentaje de alcohol puro que contiene cierta mezcla. Se calcula de la siguiente manera. El volumen de alcohol puro, o sea, nosotros, que digamos, tenemos un litro de alcohol puro, ¿no? Perdón, tenemos un litro de alcohol, el alcohol que te vende, ¿ya? El alcohol que normalmente te vende. Ya, ahí está tu alcohol. Ahí está. ¿Qué te dice este alcohol? Te dice, eh, alcohol al, ¿dónde está mi alcohol? Alcohol al 90, se me ha citado alcohol, no sé si alguien tiene ahí, dice alcohol 96 grados, te dice. 96 grados, así te dice. O te puede decir alcohol al 96% de pureza, que es lo mismo, chicos, recuérdense, ¿ya? Cuando ven este gradito, con este porcentaje, en alcoholes, en alcoholes, se refiere a esto, en temperaturas, es otra cosa, tengan cuidado, ¿ya? No confunden, ¿ya? Entonces, que digamos, si todo esto tiene un litro, ¿ya? Un litro. ¿Qué quiere decir? Que 960 mililitros, que 960 mililitros es alcohol, ¿ya? Y que 40 mililitros, ¿esto cuánto es? Este sería H2O, agua, ¿ya? Entonces, eso es lo que se dice, ¿no? Su pureza, lo que dice, ¿no? Ya, la pureza. Eh, bueno, aquí hay un ejemplo, aquí hay un pequeño ejemplo, dice, ¿no? Ejemplos, tiene 6 litros de OH, 4 litros de H2O, te dice, ¿no? El porcentaje de alcohol va a ser este, este alcohol puro, que es 6 litros, entre el volumen total, 6 más 4, 10, ahí está, ¿ves? De 60% de alcohol, de pureza, 60% tiene, o es un alcohol de 60 grados. Las unidades en las que se especian el grado de concentración de 70% o un grado alcohólico, ¿no? Ahí está su bolita, me va. También puede establecer el grado de una mezcla o concentración de una mezcla, ¿no? Grado de una mezcla o concentración de una mezcla. ¿Qué te dice? O sea, tengo este, tengo varias mezclas, ¿no? O varios tipos de alcohol, ¿no? Su grado 1 por grado 2, es parecida a esta fórmula. Es parecida al precio medio, es casi la misma cosa, ¿no? Tengo el grado 1 por aquí, por lo que te dice, entre la cantidad, ¿no? Entre cuántos litros hay, ¿no? Dice también, bueno, grado 1 por su cantidad de litros, grado 2 por su cantidad de litros, grado 3 por la cantidad de litros, grado 4 por la cantidad de litros. Ojo, siempre, recuerda que siempre se dividen entre las cantidades, ¿ya? Entre las cantidades, ¿ya? Listo. Por convención, grado del agua es cero y grado del alcohol, este, el precio del agua supuestamente. No, este, ahí, ahí. ¿No, chicos? Muy bien. Ahí, ahí, muy bien. Bueno, ya están llegando ya, este, ya están llegando, este, las, los, este, ya las resoluciones. Muy bien. ¿Listo? Ya, entonces, ya habiendo, este, repasado lo que es este grado alcohólico, vamos a buscar un ejercicio que, bueno, que no sea la, la 11, ¿no? Que sea otro. A ver, de grado alcohólico, aquí está, la 6, ¿ya? Voy a escoger la 6. Bueno, chicos, van a disculparme. Ya van a disculparme. Vamos a silenciar esta. ¿No? Bueno, esto, te recuerdan cuando hicimos estos ejercicios, se parecían, o sea, era la combinación con reparto proporcional, ¿no? Este, directamente proporcional, inversamente proporcional, ¿no? Pero, más que todo, era, esto se reparte con la cantidad de tiempo que han puesto un capital. Y luego, al final de todo este, o sea, de la inversión que tú has hecho con un socio o con dos socios, ven si hay utilidad, o sea, si han ganado o han perdido, ¿no? Entonces, de esa manera se reparte su capital. Si hay ganancia, se van a repartir su capital normal, ¿no? O sea, cuánto les toca a cada uno. Bueno, si hay pérdidas, se reparten simplemente lo que les queda del capital inicial que ellos han puesto. Ojo, que reparto es, como quieren decir, es directamente proporcional, ¿no? O sea, si yo pongo más, yo voy a ganar más. Si pongo menos, voy a ganar menos. Bueno, eso es todo lo que es respecto a regla de compañía, ¿ya? Bueno, eso sería prácticamente toda la teoría, ¿no? Bueno, la formulita, ¿qué te dicen? Ganancia o pérdida, ¿no? Eso es al final de haber, no sé, un año de trabajo, tú vas a ver si has ganado o has perdido, ¿no? Entre tu capital por tiempo, ¿no? Tu capital por tiempo. Ya acá es capital por tiempo. Eso siempre me va a dar una constante, ya sea un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. Eso siempre va a ser constante, ¿ya? Luego tenemos este... Uy, ejemplo ilustrativo. ¿Ya? No hay más fórmula. Solo es eso, ¿ya? ¿Ves? Solo es eso. ¿Ya? Entonces, ahora sí, chicos, vamos a... Voy a detener esta grabación, ¿ya? Se acabó la parte teórica. Ahora...